¿Quieres esas tres palabras? Mira esto Lisa, podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón Muy buenas fanáticos del wrestling, bienvenidos a un nuevo vídeo Aún no consigo quitarme la cabeza lo ocurrido en el más reciente programa de la marca roja Ya que el triángulo amoroso entre Dominic Mysterio, Liv Morgan y Rhea Ripley está más caliente que nunca Tranquilamente es la historia más llamativa que hay actualmente en WWE Por encima del que tiene el campeón indiscutido de la compañía Cody Rhodes con el lineaje Ya que los números hablan por sí solos Solamente hay que echar una mirada a las redes sociales de la WWE Para darse cuenta de lo mucho que mueve esta storyline entre Liv Morgan, Dominic Mysterio y Rhea Ripley Con una alta tensión sexual, giros argumentales y demás Bien sabemos que este lunes en Raw Dominic Mysterio insultó tanto en español como en inglés a Liv Morgan Llamando a la pendeja, estúpida, cabrona y demás Que la dejó en lágrimas y en el proceso reforzó su alianza con la mami Rhea Ripley Estamos a una semana y media de SummerSlam Dominic Mysterio en el KFEP es el hijo de Eddie Guerrero Tiene ese calor latino y ahora hay que ver si termina traicionando a mami o no Justamente ayer WWE subió un pequeño vídeo que no emitieron durante el show rojo Que era Liv Morgan totalmente destrozada tras las palabras de su papi La sucia Liv tiene bastante claro que su lucha ante Rhea Ripley en el evento más caliente del verano Es el mayor combate de toda su carrera o al menos el más importante en el que ha estado Ya que eso mismo ha dicho en una entrevista recientemente Le preguntaron acerca de su lucha en SummerSlam y Liv Morgan destacó la importancia de la misma Al igual que habló de su tour de la venganza Dijo lo siguiente This is the biggest match of my career I mean we are talking Rhea Ripley I'm not going to discredit her When I was away on injury I saw her at the very forefront of the division The face of the company not male or female The face of the company just in general And I sat home and I hated it I hated it for so many reasons Not because only she turned on me Not because she took away my championship But because she injured me and put me on the shelf for six months All I've loved in my life is WWE And so to have that taken away from me And for her to kind of laugh at it and mock me And not give it a single thought And then for me to come back And to kind of be dismissed And to her to not even think that There would be anything up my little sleeve I am so excited for SummerSlam To prove everyone wrong And to prove myself right And to complete the Liv Morgan Revenge Tour I sat and all I had was time to think All I had was time to think And thus the Liv Morgan Revenge Tour was born I sat and planned and analyzed and plotted On what my return would look like But more importantly what my revenge would be And so it gave me all the time in the world To curate the perfect plan And you know everything is going according to plan So I'm very excited for SummerSlam But I'm sorry to say that I don't care about anything else that is going on Except my match with Rhea Ripley Como veis la sucia Liv irá con todo Al evento más caliente del verano Ya que será el enfrentamiento más importante De su carrera Mientras tanto Nuestro general Godminik sigue en modo Chad Este hombre no para de sacársela Ya que está en un triángulo amoroso Con dos mujeronas como Rhea y Liv Y casado en la vida real Con una mujer guapísima En Twitter le ponen Este nigga Dom está viviendo la vida hermano Es que es una locura Le pagan por hacer buena mierda Vaya héroe Y ante ello Dominik cita el tweet Colocando la imagen de Leonardo DiCaprio Con una copa pero modificada la cara Con su careto y el tremendo bigote que me lleva Es que es increíble Nuestro general Godminik Aquí está como le ponen a sus órdenes General Godminik Eso sí, la historia por muy llamativa que esté siendo Yo personalmente lo estoy disfrutando mucho Es una maravillosa telenovela Pero al mismo tiempo está siendo muy criticado Por la sexualización de la misma Especialmente en Liv Morgan Ya que entre Rhea y Dominik No se ha visto mucho Lo más subido de tono ha sido este lunes en Raw Cuando Mami le lamió la cara Y luego lo terminó besando Pero con la sucia Liv es otro mundo Estiramientos a Dominik Posiciones sexuales indirectas Mensajes sublineales Vamos, ya lo hemos visto Y algunos lo ven como un retroceso Como un regreso a la era de divas Donde se destacaban por su sexualización Y no por el talento en el cuadrilátero Yo entiendo que pueda llegar a molestar O incomodar a la gente que quiere ver A las luchadoras por su nivel en el cuadrilátero Y no por su físico Además que WDW tiene el historial De haber hipersexualizado a sus luchadoras A lo largo de los años Pero a mi parecer Liv Morgan, aparte de su tremendo físico Tiene más cosas que ofrecer Y lo hemos visto a lo largo del año Con sus promos, con sus segmentos Y sus combates Aunque lo que es verdad Y no lo podemos negar No se puede tapar el sol con un dedo Lo más llamativo de esta historia Son los segmentos subidos de tono Entre Dominic Mysterio y Liv Morgan El coqueteó entre ellos dos Pero es que al fin y al cabo Es de lo que ahora mismo trata El personaje de Liv Morgan Su famoso tour de la venganza Es en lo que ha consistido Desde que atacó a Rhea Ripley Y semanas después de WrestleMania 40 Lesionándola Y provocando que dejara vacante El campeonato mundial femenino Todo ello con un historial detrás Ya que Rhea Ripley la traicionó La dejó mucho tiempo fuera de televisión Y ahora de eso trata el personaje De Liv Morgan Arrebatárselo todo No tan solo el campeonato mundial femenino Sino también a su papi Dominic Es verdad que los segmentos Son muy subidos de tono Especialmente el de este lunes En Raw Que nos volvimos locos Al ver como se movía Liv Morgan Pero es que bueno We dole we doble Ve los números Ve que está funcionando Y al ver que al público Le encanta ver eso Imagino que lo seguirán explotando Pero bueno No tan solo los fanáticos Han criticado esta storyline Sino también Ex luchadores profesionales Ya que el padre de Jey Uso El culón Rikishi Lo ha criticado por involucrar A su hijo en la storyline Acusando a la WWE De intentar romper el matrimonio Con su esposa Si, si, si Así como lo escucháis Rikishi dijo lo siguiente Se me ponen los pelos de punta Cada vez que lo veo Ellos pensarán Summerslam ¿Qué hacemos? No sé Vamos a escribir Que le gusta a Mami Y yo me pregunto ¿Eso es lo mejor Que tiene el escritor? Seguro que piensan Vamos a meter a Jey En una relación Con Mami Y yo me pregunto ¿Están tratando De romper su matrimonio? Claro Como no son capaces De poner a Jey Uso En una buena historia ¿Qué van a hacer? Dios no quiera Que intenten decirles Que se besen con lengua En Raw Joder Mejor que eso No suceda No están haciendo Nada con el Jey Y mi pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué no lo impulsan O lo emparejan Con un luchador popular? Sea mi hijo o no Si el Jey está a Uber ¿Por qué no le dan Algún tipo de campeonato? ¿Por qué no gana algo? Eso sería bueno Para los negocios ¿No? Y bueno Justo el día después Rikishi eliminó Dicho podcast Ya que le llovieron Muchas críticas Sobre todo Por sus palabras En el tema Del matrimonio Ya que la gente Sabe que son actores Que están interpretando Un papel Y que no quieren joder Su matrimonio De la vida real Tanto Rhea como Dominic Que están casados En la vida real Y en pantalla Protagonizando Este triángulo amoroso Que se ve Que se lo están gozando Pero sí Como veis A Rikishi le molesta mucho Cómo utilizan A su hijo Cómo lo están metiendo En este triángulo amoroso Tonteando con Rhea Ripley Pero vamos Yo tengo la sensación De que quieren aprovechar A Jey Uso En televisión Dándole algún tipo De historia A esperas del regreso Del jefe tribal Para que confronte A solo Sikoa Y así comiencen Con el Civil War 2.0 De linaje No creo que vayan En serio Con el coqueteo Entre Jey Uso Y Rhea Ripley Aunque bueno En W Nunca digas Nunca Puede que de repente La próxima semana Mami siga coqueteando Con el Samuano Dominic Mysterio Los termine pillando Y como venganza Vaya a coquetear Con Liv Morgan Y se convierta En un rectángulo amoroso Que culmine En Summer Slam Y los cuatro Terminen reventados De tanto En fin Habrá que ver Cómo sigue cocinando Triple fetiche Triple sexo Triple amor Triple kamasutra Como lo queráis llamar Me gustaría saber Tu opinión Aquí abajo en la caja De comentarios Que te parece Todo esto Crees que La storyline Está sobre sexualizada Te gustan los segmentos Que ves en televisión Crees que están volviendo A la era de divas O que simplemente Es por el bien De la historia Para darle más dramatismo E interés Escríbelo Aquí abajo En la caja De comentarios Si te gustó el vídeo Deja un like Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Si aún no lo estás Te mando un fuerte abrazo Sé feliz Y ya nos veremos En el próximo vídeo